La vida es maravillosa cuando sabemos qué hacer con ella. Esto es Chavas en Acción. Hola, bienvenidas. Creo que a todas nos han dicho alguna vez lo importante que es el GESED. Es tan, tan, tan importante entender que vivimos en sociedad, que dependemos el uno del otro, y más como pueblo de Israel. Siempre hay que estar pendiente del otro porque al final de cuentas nos conviene a nosotros también. Uno depende del otro. Esto nos lo enseña Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuando estaba una vez en su casa platicando con Dios, estaba en el momento más espiritual del mundo. Imagínense. Creo que la finalidad de todos es tener un momento a solas con Dios platicando. Y de repente en ese momento tocan a su puerta y dice que quieren entrar tres personas de invitados. ¿Qué hace Abraham Avinu? ¿Para qué tienen la necesidad de ir con los tres invitados? Si ya está con Dios. Ya, no necesita hacer absolutamente nada más. Y en ese momento Abraham Avinu decide decirle a Dios, espérame tantito, voy a atender a la gente porque voy a hacer una mitzvá. Tengo la oportunidad de hacer una mitzvá de Agnazat Orhim y eso es muy importante para mí. Pero la pregunta es, si ya estás con Dios, si ya estás como en la cima, ¿para qué necesitas hacer una mitzvá? ¿Qué aprendemos de este personaje tan importante para nosotros de la Torah que es Abraham Avinu? Que nuestra finalidad no es para nosotros nada más. Estar tú con Dios. Irte a una montaña, desconectarte de todo lo material y desconectarte de toda la gente y tú estar con Dios. Esa no es la finalidad. La finalidad es imitar a Dios. ¿Qué haría Dios en este momento? ¿Estaría viendo como por su propio bien nada más, por su espiritualidad nada más o frenaría lo que está haciendo para ir a atender a estos invitados? Y así es como debemos de funcionar. Antes de querer practicar el GESED, antes de querer un poquito hacerlo y crear proyectos y todo esto, creo que es demasiado importante entenderle, entender qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Entonces, ese es el punto número uno. No venimos nada más para estar con Dios nosotros y ya. Venimos a imitarlo, a imitar sus cualidades. Y la finalidad de Dios de crear todo este mundo es la finalidad de dar. Al igual nosotros es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar, tenemos que entender eso. Tan importante que vivimos en una sociedad que Hashem espera que tú estés para el otro y que el otro esté para ti. Es muy importante tener este concepto bien claro en nuestras mentes y saber la importancia que tiene y la trascendencia que tiene. Pero hago un freno aquí. Se escucha todo muy bonito. Hay que hacer GESED, dependemos el uno del otro, hay que imitar a Hashem. Está padrísimo. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que sea verdadero? Porque a lo mejor muchos de nosotros hacemos GESED y sí estamos en organizaciones y damos y ayudamos, pero a lo mejor hay algo ahí que no está bien. A lo mejor no es 100% auténtico. A lo mejor lo que queremos es esperar un reconocimiento o lo hacemos por tener buen nombre. Pero ¿yo cómo le hago en verdad para que el otro me importe? Para que cuando en el momento que yo esté dando, lo esté dando de todo corazón. Entonces, voy a poner algunos ejemplos para entender. Primero que nada, una pregunta muy sencilla. ¿Qué te puede dar una naranja? Si te pones a pensar. Jugo de naranja, ¿no? No hay nada más que te pueda dar una naranja más que jugo de naranja. ¿Por qué digo esto? Lo que tú tienes dentro, eso es lo que puedes dar. Nada más. ¿Ok? Entonces, volvemos otra vez. Vamos a hacer un, ahora sí que un análisis de nosotros mismos primero. Vamos a ver qué es lo que nosotros mismos tenemos y a partir de ahí vas a saber qué es lo que puedes dar al prójimo. Les voy a poner un ejemplo muy chistoso que seguramente a todas nos ha pasado. Una vez tenía una boda y estaba de camino a la boda. Ya el vestido perfecto, el maquillaje perfecto, el peinado perfecto, está súper lista. Me subo al coche y de repente no sé qué movimiento hago que se me baja el cierre. Veo el cierre y se rompió. Entonces dije, ya estoy a la mitad del camino, si me regreso ya no llego a la boda. ¿Qué hago? Me empecé a preocupar muchísimo. Entonces, quién sabe cómo le hice. Con un segurito, con algo que tenía en el coche, lo arreglé, pero pues obviamente no se veía como originalmente debía de ser. O sea, creo que se veía un bultito ahí que estaba medio cosido. Ahí más o menos. Entro a la boda y me saluda mi prima, me saluda mi amiga. Normal, como el evento. Y yo le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Seguramente todos los que me saludaron se acercaron porque me vieron raro de que tenía algo en el vestido. Y entonces, así, toda la noche estuve pensando en eso. Ay, me está viendo la alumna del otro día que vi, me está viendo, pero seguro se está fijando. Me está viendo porque está viendo que se me quitó el cierre. Seguro ya se fijó en el segurito. Y así, todo el tiempo estuve así pensando y pensando. Entonces, ¿por qué les quiero dar este ejemplo? Lo que tú, la perspectiva que tú tengas del mundo exterior, es nada más lo que tú tienes dentro. Si yo estoy pensando todo el tiempo en que en el segurito tengo el segurito, se me rompió el segurito, yo voy a pensar que todo lo que pase en el exterior, todo lo que pase fuera de mí, es eso. Porque eso es lo que yo debo dentro, lo que yo tengo dentro. ¿Ok? Entonces, esto es como un punto súper, súper importante que debemos de saber. Como tú ves al prójimo, como tú percibes una situación o percibes cualquier cosa que te pase en la vida, todo depende de cómo tú estés por dentro, todo depende de cómo tú lo veas, con lo que tú has vivido, con lo que tú sientes en este momento, con cómo tú te sientes en ese momento. Entonces, puedes ir a un evento, al igual que tu amiga, y llegar al evento y tú ese día te sientes muy mal, no estás contenta contigo misma, sientes que te ves fea, y entonces te la pasas pésimo y dices, ¿sabes qué? El evento estuvo fatal. No hablaron muy bien los ponentes, el desayuno estuvo medio feo. La verdad es que no. ¿Por qué estás percibiendo así todo? Porque tú por dentro estás mal. A lo mejor tu amiga llegó al evento, se sentía bien consigo misma y todo fue maravilloso. Hablaron perfecto, el desayuno estuvo delicioso. Entonces, todo esto es muy, muy relativo. Todo depende de ti realmente. ¿Ok? Una amiga me contó que su papá la veía de chiquita y le decía, ¿Pá, cómo me veo? ¿Se me ve bien esta ropa? Y su papá le decía, ¿Cómo te sientes? ¿Tú te sientes bien? Se te va a ver bien. Si tú estás seguro, segura, que te ves bien y te gusta a ti y tú estás feliz, lo que vas a proyectar es eso. Entonces, todo va de adentro hacia afuera. Entonces, regresando un poquito al jefe. Esto nos puede ayudar muchísimo para poder hacerlo de una manera real y de una manera auténtica y con sentido, que es lo que estamos buscando. ¿No? Entonces, hay algo que todos conocemos que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es algo muy, muy grande que nos puede guiar a cómo hacer jefe. Pero creo que la verdadera grandeza de este concepto no está en amar al prójimo, sino que está en primero en amarte a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas a ti mismo, si tú no has encontrado esa conexión contigo misma de amor, de respeto, de tolerancia, de paciencia, es obvio y es lógico que va a ser mucho más difícil hacerlo con el prójimo porque va de adentro hacia afuera. Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que te da una naranja? Jugo de naranja. Si lo que tú haces contigo misma es exigirte, criticarte, no aceptarte y todo el tiempo estás en ese rollo de exigencia, de que te ves con esos ojos, de que nunca es suficiente y de que todo va como al lado negativo, automáticamente así vas a hacer al prójimo. Automáticamente esa va a ser tu relación con el otro. Entonces, es muy importante cachar estos momentos. Es muy importante decir, me molesta mucho esto de esta persona, me molesta esto de la gente y justo me molesta esto del otro y no sé si les ha pasado, pero criticas a alguien porque no está cumpliendo una mitzvá, por ejemplo. Dices, es que no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que no sea Jalav Israel? La verdad, se me hace y te molesta por dentro. Entonces, haz una pausa y ponte a pensar por qué justo te molesta esa mitzvá. porque a lo mejor no cuida Shabbat, no cuida Tzenyut, dice la Shonara, pero no te molesta. Lo que te molesta es que no cuida casher o lo que te molesta es ciertas cositas. Entonces, esto es una señal de algo que tienes tú dentro no 100% trabajado y tienes que primero trabajar en ti para poder después proyectarlo con el otro. Entonces, piensa, a lo mejor, ¿sabes qué? me está molestando mucho esta mitzvá porque a lo mejor a mí me cuesta trabajo también o porque tengo envidia de que ella lo puede hacer y como yo ya me lo restringí hace mucho, me da envidia de que yo tengo ganas de hacerlo. Entonces, esto es mucho más profundo de lo que puede parecer. No se trata nada más de salir al mundo a ayudar y ya. Se trata de hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, con sentido, con conciencia, que sea auténtico y que sea real. Pero qué maravilloso que esta mitzvá que parece algo ajeno a ti que es nada más como servir al otro y ayudar al otro tiene todo que ver contigo y no nada más, o sea, tiene todo que ver contigo sino que ese es el propósito, ese es el propósito. Hashem quiere que aprendas a amarte a ti mismo para poder después amar al prójimo. Una vez me contaron que enseñaron este concepto en una escuela en primaria. Entonces, llegó la morá y dijo, niños, niñas, ya, es muy importante amar al prójimo como a ti mismo, vamos a hacerlo, es un concepto maravilloso. Y una niña preguntó, ¿qué pasa si no me amo a mí mismo? ¿Qué pasa? Pues, entonces la mitzvá se malinterpretaría y pensarías, bueno, si no te amas a ti mismo, entonces, pues entonces no ames al prójimo. Pero no, realmente creo que la ordenanza de Hashem y lo que él está buscando de nosotros y lo que espera de nosotras es eso, es que sea algo de adentro hacia afuera, que sea, que sea un camino de empezar primero que nada a conocerte, a conocerte, saber en que eres buena, saber en que no, saber que te gusta, empezar a aceptar quién eres y sobre todo empezar a aceptar tus errores y tus defectos, empezar a abrazarte a ti misma, a cuidarte a ti misma, que es básico, creo que para una para un servicio a Dios correcto, antes de empezar a buscarle, cumplir mitzvot y ayudar y hacer proyectos, antes de todo esto, vas tú, porque tú puedes dar y dar y dar, pero va a haber un momento en que si no te ocupas de ti misma, te vas a vaciar de tanto que estás dando. Entonces, cuídate a ti, claro que es muy importante cuidar a los demás, claro que es muy importante ver y amar a los demás, pero si no lo haces contigo misma, primero, va a ser muy difícil que lo logres con el otro. Ojalá que esta clase nos sirva para reflexionar un poquito en las mitzvot, para entender que cada mitzvah que Hashem nos pide va mucho más allá de lo que superficialmente podemos entender. Es algo de mucha reflexión, de mucho trabajo personal y entonces, hagámoslo, hagámoslo bien, hagámoslo con sentido. Empecemos en esta construcción de nosotras mismas, empecemos en este amor propio, en este autoconocimiento y así, por consecuencia, automáticamente vas a poder estar en paz con el otro. Busca esta paz interna, busca esa aceptación para que después puedas, ahora sí que, toda la luz que tú generes y toda la luz que tú encuentres para ti, así es como vas a poder dar luz al mundo, así es como vas a poder poner una huella en este mundo y transmitirla a cientos y miles de personas, pero empieza por ti. Ojalá que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!